Diálogos Vamos a discutir con ellos A conversar, diría yo A dialogar sobre La coyuntura política Lo que puede ocurrir En un momento Por favor, Diego Lo que puede ocurrir Esta tarde en el Congreso Y si esto Los empresarios habían sugerido Que un plan económico No se presente No sé si es que realmente es porque Los empresarios sugirieron Pero la señora ministra De finanzas ha dicho Que no presentará un plan económico Que lo va a hacer a final de mes Que debería tener ese plan Cuáles son las perspectivas Este es el país del día a día Bienvenidos, buenas tardes Gracias por acompañarnos Rodrigo, comencemos con eso Los empresarios ¿Cómo ven y qué perspectivas Tienen de lo que pueda pasar En la Asamblea Nacional Con esta comparecencia? Yo decía Comparece el presidente De la Asamblea A un órgano que el preside No es otra Y va a hacerlo Después de De lo que diga A las tres de la tarde El señor fiscal general Del estado Que nada menos Es el que usa un audio Que dice que lo ha visto En las redes Que le llegó a través De las redes sociales Un policía Le dijo Vea Hay unas redes Está circulando esto Y él lo ha visto Y lo capturó de inmediato Bienvenido Rodrigo Buenas tardes Francisco Un gusto estar aquí Diego Qué grato compartir contigo A todos los televidentes Pues realmente Lo que estamos viendo Es que la última década Básicamente El poder manejó Todos los estamentos Del estado Y el que me importismo Total Hacia la institucionalidad Entonces claro El fiscal puede ser Con el presidente De la asamblea O puede ser Que pasaba Con el contralor Polit Y todos se acusan Entre ellos Y no vemos Instituciones Y claro Son temas Sin sentido Que el presidente De la asamblea Tiene que comparecer Ante la misma asamblea Que él preside O cosas como Teníamos hace algunos meses Que el vicepresidente En funciones Estaba sin funciones En la cárcel O temas de ese tipo Yo creo que ya es hora De comenzar a pensar Y creo que es un llamamiento También al sector privado Es Vivimos el día a día Lo que tú decías El país del día a día Es imposible Tener un país de futuro Si no estamos Más allá De lo que sucede El día de hoy O con suerte Lo que pasa en esta semana Claro Ahora estamos viendo A lo largo Al futuro Es la semana Porque ya es viernes Y se acaba Pero ya es un momento En el cual El presidente Ha anunciado Tomar medidas Desde el mes de julio Nos anticipó Para agosto Luego pasamos A septiembre Luego nos entregó Un paquete económico Muy ajustado A la línea Correísta En noviembre Diciembre Y ahora Anunció Paquete económico E inmediatamente Luego del anuncio De paquete El primer Cambio Es plantearnos A la nueva ministra Sale Carlos De la Torre Altamente cuestionado Pero María Elsa Viteri Tiene una más radical María Elsa Viteri Yo creo que Tiene una gran oportunidad Ella ya subió El ISD Del 05 al 2 Ella ya fue La que declaró La moratoria De deuda Ilegítima Ella ya fue Quien ratificó El impuesto mínimo Pensemos En positivo Pensemos Que ya cometió Los errores Y ya hizo Todo lo que no se debía hacer Pensemos En que aprendió En que Confiamos En que Las medidas económicas Que se adopten No sean Para echar El hueco fiscal Coyuntural Y el gran gasto público Si no sea Una planificación De mediano Largo plazo Pensando en tomar Medidas De desarrollo económico Generación de empleo Y no de Destrucción Del aparato productivo Como venimos Arrastrando Esos últimos años Desde este punto de vista Diego Que Que Como se juntan Estas dos cosas Un programa económico Que a ratos Preocupa Cuando se dice Un paquete Claro El paquete Está dado Como que nos va a caer Algo encima Pero claro Hay que primero Resolver el tema De la asamblea Y buscar algo De institucionalidad Como reclama Rodrigo Que Ya Pero claro A veces uno dice Pero que es pasar la página Nos olvidamos Y ahora si vamos a A que apagar Las facturas De la fiesta De estos señores Bienvenido nuevamente Gracias Gracias Francisco Rodrigo Buenas tardes El primer Requisito Para poder superar Una dificultad Es reconocerla Y reconocer Los defectos Los defectos En los que se han ocurrido Los errores En los que se han cometido Y buscar Las alternativas De solucionarlos Tenemos un presidente Que a pesar De haber Cuestionado severamente El manejo económico Del correísmo No logra salir De esa matriz ideológica Uno Puede observar eso Y confirmar En el manejo De las relaciones Internacionales Yo diría En las conductas En lo político Más allá De la retórica El presidente Moreno Sostiene la mayoría De las instituciones Del correísmo Todo Querría señalar Una en particular La Secretaría De Inteligencia Es la expresión De un estado Policial Represivo Moreno cree Que con cambiar La persona Todo se cambió No entiende El problema Estructural Y como no entiende El problema Estructural En esto Me refiero A esta institucionalidad Esta parte De estructura Represiva Que montó El correísmo Tampoco lo entiende Sobre lo económico Y esta volatilidad Esta falta De curso Esta falta De norte De direccionamiento Es extremadamente Peligroso En momentos De alta vulnerabilidad Económica El país Vive En un castillo De naipes Moreno cree Que porque la economía Ha crecido pegado A la deuda La situación Está bien Y entiendo yo Y dice que hay Una recuperación Bueno Eso está bueno Para el discurso De propaganda Que ya fue desmontado Por suerte Entiendo yo Que el presidente Ha pedido O porque Por entusiasmo Gente de fuera Que le presenta Proyectos Programas económicos Amigos del presidente Que no tienen ningún rol En la administración Que van a las reuniones Que presentan propuestas De incrementos De impuestos El presidente Anuncia La presentación De un plan económico O no supone Que hay el plan económico Pues Se va El ministro ¿No? Viene la ministra nueva Y dice Me voy Me voy a demorar Un mes más Y le cae de perlas El pedido De los empresarios En que le dicen Oiga Porque parecería Que les hace caso Claro Le cayó como anillo Al dedo La conclusión Francisco Rodríguez Que no hay El plan económico Que recién Lo van a hacer Y que para eso Le ponen A la ministra Viteri Para ver Si hace el plan económico Y que plan económico Se espera En momentos En los cuales Es evidente Inevitable Lo que se tiene que hacer No hay forma Fracasó El modelo Correísta Y el problema Ideológico Mental De Moreno Es que no lo entiende Es que no quiere Reconocer Es de izquierda Bueno Exacto Y que sigue siendo De izquierda Y que además No piensa Dar tregua A lo que él denomina La derecha Es que Fíjate Francisco El problema Son esas Obsecaciones Ese Esquerdismo Visceral Esa falta De racionalidad En comprender Bueno Los chilenos Los comunistas Chilenos Los socialistas Chilenos Entendieron Cuando termina La dictadura De Pinochet Que debían mantener El programa liberal De Vigi Que era un Chicago boy Y esa ha sido La política Económica Y la han ido Más bien Fortaleciendo Desde el año 89 hasta la fecha Van a ser 40 años Entonces Si no tenemos Ese nivel De sensatez Si no tenemos Ese baño De realidad Toda aquel Toda aquella Súplica De muchos sectores Que le dicen A Moreno Que corrija El rumbo Camino Al precipicio Si no lo hace Pues vamos Al precipicio Rodrigo Veamos primero Cuanto influye Lo que puede pasar En la asamblea Y no sé Si por ejemplo A los productores A los que tú Representas Lo que pueda pasar En la asamblea Les motiva O les desmotiva En algo O tienen otras Preocupaciones Y dicen Vean Eso es un tema Político Dejémoslo ahí Y no olvidemos Que el día de ayer Ya se produjo Marchas No solo en Quito Sino en varias ciudades Del Ecuador Y así comienzan ¿No? Así comienzan A ver Cuando nosotros Vemos la situación Actual Definitivamente Tenemos un desprograma Político Actualmente Y recuerdo En unas declaraciones Del presidente Moreno Recién posesionado Él hacía referencia A que el programa Económico Del gobierno Lo había trabajado Con el economista Rafael Correa Y eso lo dijo Presidente Moreno En su momento Además le dejaron Tres libros Para que Tres libros El programa económico Que está En el Consejo Nacional Electoral El compromiso Del presidente Es sostener lo mismo Y básicamente Lo encuentras En el Plan Nacional Del Buen Vivir Al 2021 Entonces yo creo Que hay una suerte De programa económico Que ven Cómo quieren Acomodarle Para decir Que hay un cambio Pero cambio Cambio No veo yo En lo personal El otro tema Es que Estamos ocupados En la coyuntura política Si es que estamos En las marchas Si es que hay Un tema de corrupción Pero seguimos Con estos fuegos Artificiales Políticos Del día a día Cuando Realmente Ningún sector Y lo voy a hacer Un poco Tal vez puede ser Un poco duro Lo que estoy planteando Pero Los sectores Tenemos que preocuparnos De la generación De empleo El Estado Está preocupado De donde recauda más Pero de donde recauda el Estado De la suerte Que le sube el precio O que le baje el precio Del petróleo El Estado Está recaudando De impuestos El Estado Acaba de demostrar Una vez más Que bajando Ciertos aranceles Bajando Las salvaguardas Bajando un poco De temas Recauda más Lo acaba de anunciar Esta semana El director Del SREI Entonces ya es hora De ir dándonos cuenta Que si hay Formas de salir adelante Y que tenemos Todavía un problema Estructural En empleo Todavía tenemos Seis de cada diez Ecuatorianos Sin empleo Pero de los cuatro Que quedan Nueve de estos puestos Son generados Por el sector privado Pero eso ¿Qué significa Rodrigo? Que la corrupción No tiene un peso Que la gente La corrupción Tenemos problemas Más de estómago Y dejemos Nomás Que se lleven Lamentablemente Y lo comentábamos Previo de cámaras La corrupción Es algo que está Muy marginal En los ecuatorianos Y ahí si veo Un problema ético Hay un problema De educación Y estamos viendo Que los actos De corrupción Pasan desapercibidos Ah si llevó Pero hizo obra No, no hay tal Hay que hacer obra Y hay que hacer obra Dentro de ciertos márgenes Y respetar Porque todos Esos millones De dólares Que han ido En corrupción Terminan siendo Impuestos Que les están sacando A todos nosotros Los ecuatorianos Pero además Terminan dejándonos Sin oportunidades Y además Que quita oportunidades Pero esa corrupción Que se lleva El señor fulano El sutano El mengano Y se hablan de valores De 35 mil millones De dólares En alguna declaración Que daba un economista Realmente No estamos hablando De valores menores Recordemos Solo como comparativos En el año 2006 El presupuesto general Del estado Bordeaba los 9 mil 10 mil millones Ahora hablamos De que en corrupción Están 35 mil O sea Tres años Del presupuesto general Del estado De hace 11 años Es un absurdo Tenemos que entrar A temas de corrupción Pero tenemos que entrar A temas de corrupción No solamente De denunciar De que pasó Con una llamada Telefónica Entre un par de panas O no panas Sino ¿Dónde están ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde están las sanciones? ¿Dónde está la devolución De los dineros robados? Porque Entre shows mediáticos De que si Hablaron por teléfono Hablaron por teléfono El otro que da Ruedas de prensa O declaraciones Desde Miami Así nos solucionan Los problemas Diego Aquí hay un Grave Problema Primero O renunciamos A hacer una Investigación seria Y a que ya Se lleváramos Ahí están Las carreteras ¿No? El resto ya Se llevaron Tenemos a una Odebrecht Que le perseguimos Por Está juzgado Por asociación Ilícita Al ex vicepresidente Pero una empresa A la que no le hemos Pedido que nos devuelva Porque Si han pagado Es para tener Sobreprecios No le hemos pedido Un centavo Primero Pero si nos Preocupamos De lo que dice Rodrigo Ya oigan El trabajo La vida diaria De los ecuatorianos Entonces ¿Se podrán Hacer las dos cosas? ¿Nos están Llenando De tanto Recordarnos Lo que ha pasado Estos once años Como para Despreocuparnos De que esto Pase flotando? No creo Que el indicador Para actuar Sobre estos temas Sea El nivel de popularidad De ciertos temas Ya Cierto es que Que a la mayoría De los ecuatorianos La corrupción No les importa Mayormente Pero pongamos Esto en perspectiva Ya ¿Cuál es el objetivo Que debería tener En general El Estado El sector productivo Es que en el Ecuador La gente Viva mejor ¿Cómo va a vivir Mejor la gente? Si no es con empleo No con plata Que les regalen Ya No es con subsidios Sino con empleo Que además dignifique Y para que se genere Y para que se genere empleo Francisco No que el Estado Cree empleo Y llene De pipones Y burocracia Y se consuman Nueve mil Diez mil millones De dólares En sueldos Que no son eficientes Porque no añaden valor Claro No genera No genera ¿Qué añade valor? Sector privado Para que el sector privado Para que el muy empresario Decida Es hacer El acto De solidaridad Fíjate que las enciclíquias Papales hablan De que la inversión Es un acto De solidaridad ¿Para qué? Para que un empresario En vez de tener la plata Sin invertir Invierta y genere empleo Tiene que haber Toda una estructura Que favorezca eso ¿Cuál es la estructura? Entre otras ¿Qué afecta El clima de negocios? Fíjate Le ponen a la ministra De finanzas Y todos los mercados Se asustan Y el riesgo País sube ¿Qué pasa Cuando el riesgo País sube? La tasa De endeudamiento Sube No solamente El sector público También el sector privado Genera inestabilidad Segundo Cuando un empresario Del exterior Quiere poner plata Necesita la seguridad De que hay jueces Que van a resolver Imparcialmente las cosas No de jueces venales Y jueces A los que les va a recibir A levantar el teléfono Un funcionario Y obligados A que sentencien De determinada manera Entonces ¿Qué es fundamental? Independencia De la justicia ¿Por qué pasa La independencia De la justicia? Porque el consejo De la judicatura No esté dirigido Por el secretario De Correa Entonces Cuando hablamos De corregir El problema De corrupción En el Ecuador Hablamos de corregir Un elemento Que es fundamental Fíjate En términos del empleo Para que haya inversión Necesitamos seguridad Para que haya seguridad Necesitamos reducir Eliminar la corrupción Ahora Ladrones Van a haber En todo lado Público y privado Lo que hay que evitar Es que haya impunidad Y para que no haya impunidad Tienen que haber jueces Que sean independientes Que resuelvan En mérito de los procesos No en mérito De lo que les cae En el bolsillo O de la orden Que les dan Y por consiguiente Fiscales Fiscales Que sean Que realmente Ayuden A que Al corrupto Se le meta preso Y no que termine Enjuiciado el denunciante Esto es un sinsentido Entonces Cuando uno dice Digamos que el show De la asamblea Yo diría Es un show Clásico show De la politiquería Esto es Fíjate Difícilmente El correísmo Era posible Si no tenía El acompañamiento De estos cínicos Descomunales Que están en la asamblea Yo refería De mañana En una entrevista Que me decían En una radio Un representante Es más Un representante Me parece Que a la Cámara De los Lores En Inglaterra Renunció Al cargo Porque llegó Tarde En una sesión Llegó Tarde Y renunció Aquí a Serrano A Vaca Le enrostran Las dividencias Le raspan En la cara Más o menos Se sacuden Y siguen adelante Pero es que Hace falta Un cinismo Descomunal Como para que Puedan seguir ahí Presentándose En las cámaras Además Lamentable Que canales De televisión Trivialicen esto Pensando que Un escándalo De esta naturaleza Puede ser un asunto De chiste Y hay programitas De estos De 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 programas Informales Que van Y le ponen El micrófono Entonces Serrano Se divierte Chachareando Sobre quien es De chiquito Sobre quien es La amiga Pero cuando Contesta Después de Semejante Conversación Le dice Oiga Pero usted Le ha sabido Llamar De Mi compadrito Carlitos Y el otro Dice Que quería Que le diga Oye Fugitivo Sinvergüenza Ladrón No La pregunta Es porque Habla con el Fugitivo Sinvergüenza Ladrón Pues Y viene Con el cuento De que estaba Investigándole A Bueno Francisco Estamos aquí Tres personas Que nunca vamos A estar en eso Pero A los cuales Aquí en esta mesa Que estamos sentados Nos da vergüenza Cuando nos pasamos Un semáforo En rojo Pues Este señor Se acaba de pasar 50 semáforos En rojo Y tiene la desfachatez De sacar cualquier Argumento Para justificarlo Exacto No le importa La ley Entonces Que importa El show del congreso Hay que se maten Porque al final La institucionalidad Bueno Me refiero a que Eso Ya Impacta En que tenemos Un fiscal Acusado De haber cobrado Doble ingreso Del estado Claro El fiscal No ha negado El fiscal Niega que haya El informe Pero no ha negado El presidente Moreno Tiene en sus manos La decisión De remover Al señor Guzmán De la presidencia De Seguro Sucre Está nombrado Por él Guzmán Está mencionado En el informe Con un señor Bonilla Baca Y este caballero Guzmán Guzmán Además dice Que compró En efectivo Después de que Era funcionario Público Pero ¿Quién de nosotros Paga las cosas En efectivos? Si tienes dinero Para pagar en efectivos Porque te pagaron En efectivo ¿Y quién paga En efectivo? Bueno Todos estos motivos Me habrían Habría yo Llevar a la conclusión De que Moreno Cuando habló De la cirugía Mayor Quiere decir Que si alguien No es Y no parece Está fuera Bueno Guzmán sigue sentado ahí Sigue sentado en el puesto Son símbolos Son formas Son expresiones Que muestran El compromiso Con la corrección De un problema fundamental Que tiene que ver Con el empleo ¿Por qué? Porque la corrupción Daña esa institución Que impide Que haya la certeza Y las certidumbres Que la inversión Necesita para Generar el empleo Rodrigo En virtud de esa percepción Te diría Dos cosas ahí ¿Será que el presidente Moreno Que ya se ha gastado El 20% Del ejercicio De su presidencia De su periodo Presidencial Como que no está dispuesto Cuando dijo De la cirugía mayor Parece que dice Oiga señor Usted tiene gangrena Y dice Puede dar un paso Al costado Es como decir Usted tiene gangrena ¿Le puedo cortar la mano Por la gangrena Que tiene? O O siga nomás Yo creo que el presidente Y voy a pensar un poco En términos más médicos Cuando habló De la cirugía mayor Tal vez no estaba hablando De una cirugía De extracción Del cáncer Sino estaba hablando De una cirugía plástica Que puede ser una cirugía mayor Pero es una cirugía plástica Le acomodamos la nariz Le quitamos un poco Los ojos Pero el cáncer está ahí Porque el presidente Moreno Hay otro tema Aunque sea políticamente incorrecto Pero el presidente Moreno Estuvo dentro del gobierno Los últimos 10 años O sea Fue 6 años vicepresidente Además él decía Ganamos Ganamos las elecciones Y después estuvo en Ginebra Otro tiempo más Pero Pero yo creo que Tiene oportunidades Para hacer muchas cosas Esta semana Hemos visto Otro evento interesante El caso De la destitución Del señor Ochoa De la Supercom Personalmente Creo que la ley de comunicación Debe desaparecer No es componible Y así en términos Muy castizos No tiene componte Pero Un detalle Él también tiene Una serie de procesos Por adulteración Y cambio de artículos En una ley Que llegó a afectar A medios de comunicación Que llegó a afectar Al empleo Y de eso Ya nos estamos olvidando Ya se fue el Ochoa Y que sea bueno Que se vaya ¿A dónde se va a ir? ¿O será que también Comenzamos los rumores Y sale alguna carta Planteándole a la embajada No sé A algún lugar Algún lugar De Centroamérica Más bien Yo creo que Ya es hora De ir tomando acciones Y el presidente No da señales De tomar acciones Pero ahí Ahí encuentras Una salida En el consejo Tú reconoces Que el consejo Transitorio De participación Ciudadana Acaba de viabilizar La salida Digamos Porque es un tema De la contraloría No es pues que le evaluaron Sino que ahí hay una sanción Hay una sanción Del consejo De participación Confiemos Que este consejo Vaya caminando Pero Yo personalmente Aquí sí es un título Muy personal Yo creo que el consejo No debe existir Eso hay que reformar Constitución Creo que la forma De elegir A los próximos Miembros Me asusta Más que la actual O la La que teníamos antes Porque ahora va a ser El ciudadano El que elige Pero quien escoge a los candidatos Probablemente sea el mismo CNE Que recordemos un detalle El consejo nacional electoral Tenía tres miembros Que debieron haber salido En el mes de noviembre Están en este rato todos Y No Para noviembre Tenían que haber salido tres Juan Pablo Pozo Que está ahorita En la OEA O sea Él ascendió Digamos Y ahora tiene blindaje internacional Está Nubia Villasís Y está Paul Salazar Y Paul Salazar Y Nubia Villasís Se quedaron ahí Y aquí Ni un gato dijo Miau Ni le han posicionado A una suplente Que está Y hay una suplente Que debió haber sido posicionada Y no ha pasado nada Entonces Usualmente estamos viendo El show mediático Lo que tú dices Es el show de la asamblea Serrano se quedará en la presidencia Saldrá de la presidencia Si Serrano sale de la presidencia Viviana Bonilla asciende Porque es la primera vicepresidenta Carlos Bergman sube A la segunda vicepresidencia Y ya veremos Un segundo vicepresidente Y habrá que elegir Un segundo presidente Que veremos Qué pasó Con el manejo De los votos No tienen Tienen que elegir presidente A ver Esa parte A ver Diego Como Claro En principio Mucha gente sostiene Que lo Si renuncia Habría Ahí hay unas características De cómo Habrá que ser sustituido Pero si le destituyen Ahí habría que elegir presidente Pero y si renuncia Hoy tarde vamos a ver Eso Que es Que realmente causa gracia Porque uno trata de interpretar Cómo se mueven los intereses Fuertemente atravesados Por los temas electorales Claro Y se habla Se habla por ejemplo De que Un partido El más grande partido No va a presentar Candidato En una ciudad grande Y que por eso Tendría Como tuvo la polla El 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 presidente De la asamblea Serrano Hoy tarde no va a pasar Ni la renuncia Ni la destitución Porque no van a haber Estamos con un palpito No tienen ¿Sabes por qué? Porque no tienen un reemplazo No logran consolidar Y ahí veo Ahí veo periodistas Convertidos en consultores políticos Abandonando Su posición de periodistas Sugiriendo ya nombres Nombren a este Nombren a este otro Porque es conciliado Perdido los papeles Periodistas metidos a políticos Todo este desorden Veo que estaba cargado También con la prensa Diego Es que eso pasa Es que veo eso Me parece a mí Que hay que Que cada uno haga lo suyo Que cada uno haga lo suyo Que se escojan Entre los que están Perdón Es que he dicho de paso Podría resultar Porque si a los periodistas Les dicen que hacer a los políticos Ya No tardará que los políticos Les digan que hacer a los periodistas Bueno Nos han dicho los 11 años Bueno Por eso hay que tener independencia Por eso hay que tener independencia Y fíjate cómo ha sobrevivido Por esa característica Medios como este Independencia No hay compromiso con nadie Eso hace la prensa Y eso es un gran Un privilegio Es un gran privilegio Ha costado Pero ha sido Pero volvamos al punto Que pensábamos un rato Fíjate Presidente Moreno En esto Yo no sé si es por desconocimiento Por bonachón Pero puede ser una estrategia también Yo no sé si hay estrategia en esto Esta semana se produjo una reunión Del ALBA Ahí estuvo el ministro de la defensa nacional Y ya estuvo en una reunión En el caso En el 14 de diciembre ¿Por qué es importante esto? Porque este grupo Castro-Chavista Sostiene La misma tesis correísta Que a su vez Es la misma tesis de Moreno En relación Con el funcionamiento Del sistema interamericano Cuando Moreno dice Que la comisión interamericana No tiene competencia Para meterse en los estados Que si la tiene Cuando hay violación de derechos humanos Y cuando hay violación De los equilibrios de la democracia Previsto en la carta interamericana Esa es tesis Del ALBA Y del AL De Correa De Moreno Y de la canciller Mucha gente cree Que Y con eso Me voy a un punto Que se hace un rato Rodrigo Mucha gente cree Que la canciller Actúa solita Como que si la ministra Viteri Estuviera sentada ahí Y va a hacer lo que a ella Le parece No, no Parece ser un presidente Y todos tenemos que orientar Nuestras críticas a Moreno No a Espinoza Espinoza es una Operativa De Moreno Él es el que piensa De esta forma Pero fíjate Al tiempo que le manda Al socialista Ministro de Defensa A que se reúna Con el Castro-Chavismo Le tiene al ministro Campana Haciendo lo que tiene que hacer En estas circunstancias Buscando abrir El mercado norteamericano Buscando integrarse A la Alianza del Pacífico Planteando la reducción De los impuestos Que afectan A la inversión Y son las dos agendas Que no pueden convivir Y no será que tiene La habilidad Para manejar Las dos cosas Pero te hago una pregunta Francisco Tú que estás afuera Si ves afuera el país Y vas a invertir Y ves esto Dices No, yo no puedo estar En ese ambiente Tiene incertidumbre ¿Cómo es que este Castro-Chavista Habla de mercado Con los Estados Unidos? Entonces Estas dualidades Estas dualidades Estas agendas Que se neutralizan Afectan el clima De negocios Afectan la posibilidad De que haya inversión El Ecuador Francisco Y esto me parece Que Moreno Y su gente Debe entender No tiene futuro Si es que no Dan un viraje Reconociendo Que es el sector privado El capital privado El motor De la economía De eso Estos 10 años Después de estos 10 años De eso No hay duda Nosotros tenemos Recién esta conclusión Atrasaditos ¿No? Porque el resto del mundo Ya lo entendió Hace 20 y 30 años Y ha abierto puertas Y ya Oye Bueno Por eso el crecimiento Del Perú Pues La tasa de crecimiento Del Perú No hablemos de Chile Hablamos de la tasa De crecimiento Del Perú ¿No? Veamos lo que sucedió En Colombia Lo que sucedió En Brasil Y tienen también Problemas políticos Tienen problemas políticos Pero la claridad La certeza De que es del mercado Es el sector privado El que mueve la economía Ya Entonces Si no hay condiciones ¿No? Difícilmente No hablamos No pongamos otro tema Más conflictivo Sobre el tapete ¿No? Reforma laboral Pues No, pero vamos a ponerlo Porque Es que algo tiene que tener El programa económico Rodrigo Hay dos cosas Cuando se habla De los empresarios Que dicen Son los generadores De empleo Son los que invierten Todo eso Hemos tenido también aquí Un grupo de empresarios Cómodamente Sentados Alentando al correísmo Porque les ha ido bien Con ese correísmo Les falta compromiso El sector Que tú representas Que además está Cercano a los más pobres Las cámaras De la agricultura La ganadería Los lecheros No es que sean Trabajan con la gente ¿Por qué no Tenemos empresarios De los que uno Pueda decir Este empresario Realmente Es un lujo De empresario O si hay A ver Primero creo que Si hay empresarios Son un lujo Yo creo que Hay muchas empresas Que han generado Crecimiento Que han crecido Muchísimo En la última década Pero también Han generado Estructuras De cadenas De valor Yo quiero Lo que decía Diego Hay algo que dijo Diego Creo que es importante Este concepto Del Castro Chavismo Y correísmo Aquí hay una línea Política Estructurada Hace 40 50 años Se llama Foro de Sao Paulo Y hay que decirlo Con nombre y apellido Y Castro Fue uno de los Articuladores De esto Donde Chávez Fue otro actor Correa fue otro Otro gerente Gerente De área Gerente de área Y donde Y donde Me alegro por Argentina Que pudieron Destituir a la gerente Que era Kirchner Pero es una línea Ideológica Que va más allá De los gobiernos Y que estos Se han alineado Tema agropecuario Particularmente Del caso peruano Perú tuvo una destrucción De la estructura Agrícola En el gobierno De Velasco Alvarado Y a raíz De eso Comenzó A liberar Un poco Mercado De manera Paulatina Si Perú Tiene una tasa De crecimiento Impresionante Y es un ejemplo Porque Es que el Perú Tiene desiertos Es que el Perú Tiene Un capital humano Inferior al ecuatoriano No sé si es cierto O no Pero se dice Perú tiene condiciones Muy distintas Hacia abajo De los que tiene El Ecuador Como país Pero el Perú No está dando Ejemplos De crecimiento En el Ecuador Seguimos consolidando Esta sobre rigidez Laboral Que no consigue Absolutamente Nada más Que frenar La contratación Y no hemos conversado Con el Ministro Y el Ministro Nos decía Es que vamos a sacar Unos contratos laborales Muy benéficos Para diferentes sectores Pero se aplica Solo a la nueva contratación Dicimos Señor Ministro Necesitamos solucionar El problema laboral Actual Solucionando El problema laboral Actual Damos sostenibilidad A las empresas Con la sostenibilidad De las empresas Podemos pensar En crecimiento De las empresas Y crecimiento Del empleo Las empresas No generan empleo Por decreto Si a esto Pero no Eso no es Generarles la idea De inestabilidad A los que Con suerte Tienen trabajo Yo creo que Hay un tema Que es El tema laboral Hay que ampliarlo Porque en diciembre Cuando tratamos La situación Del incremento salarial El sector empleador Y yo como representante Perdón que hablo En primera persona Nos plantamos Entre 3.5 A máximo 5 Y en alguna entrevista En una radio Radio Más bien de clase Medio baja Se abrieron micrófonos Y lo digo aquí Y es Nos preocupamos Porque dije Ahora nos van a decir De lo que nos vamos A morir Y la gente Que llamaba Decía Vea Está bien que hablen De ese tema Pero no tenemos empleo Yo llevo dos años Buscando trabajo Yo quiero Que me paguen algo Quiero tener No quiero un bono Demen a la mitad No importa Y por otro lado Vemos que hay gente Que está entrando Desde Colombia Desde Perú Desde otros Desde Venezuela O sea Ya Venezuela Tuvieron que haber Atravesado Todo Colombia Cuba Haití Y están trabajando Y están trabajando Y están Y están creciendo Y están trabajando aquí De manera informal La gran mayoría Pero están precarizándose Están precarizándose Y también una gran población Nuestra Y también hay un tema Cuando hablamos Del tema laboral Yo creo que hay un rubro Que es importante Tenemos que hablar De la productividad laboral Ya Y cuando Una empresa Quiere crecer La productividad De los trabajadores Tiene que ir de la mano Cuando nosotros crecemos Del aparato burocrático Donde la productividad Prácticamente es nula Porque no No es porque sean Malos funcionarios O malos trabajadores Es porque no producen No producen riqueza Pero podrían ayudar A producirlas Pero podríamos Entrar a una planificación ¿Por qué no se ¿Por qué el gobierno No puede entender Que el trabajo No se genera por decreto Y planteamos Y decimos Ok Vamos a Aunque la palabra Suene fea España España se fue A la flexibilidad Total laboral En el año 2012 El año pasado El presidente Macron francés Planteó la flexibilidad Del despido intempestivo La estabilidad laboral Se la gana el trabajador A través de su propia productividad No se la gana Por más sanciones A más sanciones Tú no contratas Rodrigo ahí voy a insistir Es que los empresarios Allá son distintos Estamos de acuerdo Los de aquí se han acomodado Y han ganado plata En estos días Es que ¿Por qué es imposible eso? Ya Salvando excepciones Obviamente De comer Siempre Siempre En general El empresariado Cree En el capitalismo De amigos No cree En el mercado No cree En la libertad comercial Estamos de acuerdo Cree en los subsidios Cree en los aranceles Son rentistas Ese es rentismo Mercantilismo ¿Qué hizo el gobierno de Correa? Les dijo Reprodujo ¿No? Fíjate Correa dijo Que ahora íbamos a hacer Una sustitución De importaciones Inteligente Dijo él Algo así Diferenciándose De los cepalines Como que tratando De decir Que Raúl Previch Era un tonto Cuando él hizo eso No hicieron bien O cuando Fernando Enrique Cardoso El teórico De la sustitución De importaciones Hizo las cosas mal Lo que Correa Se olvidó De decir Es que cuando Cardoso fue presidente Cogió la teoría De la dependencia Y la guardó Y dijo Además Dijo Este libro Fue escrito En unas condiciones Distintas Y no sirve Y Cardoso Hizo un gobierno liberal Hizo un gobierno liberal Abrió Los términos De lo que Brasil Permite Porque hay Pero digamos Que bastante más De lo que había sucedido En los gobiernos previos Eso fue lo que hizo Cardoso Se olvidó De la sustitución De importaciones Y eso que en Brasil Funcionó Pero bueno ¿Qué hizo acá Correa? Subió aranceles El momento que Subió aranceles Los productos importados Se hacen caros Y cuando los importados Se hacen caros Los nacionales Suben de precio También Entonces ¿Qué pasó Con el empresario? Mucho empresario Obviamente Tiene que aprovechar Las circunstancias Si esas son las condiciones Que le entregan Subieron precios No invirtieron En la maquinaria No generaron Nuevos empleos Y lo que tuviste Es más margen Más margen De utilidad Y además ¿Qué? Eso es absolutamente Regresivo ¿Por qué? Porque ¿Quiénes Tenían que pagar Los precios? Los pobres Que no podían salir Del país Entonces si antes Pagabas por un producto De 10 Y luego tenías Que pagar 20 ¿Quién era el pobre El que se estaba Empobreciendo? El consumidor ¿A quién estaban Enriqueciendo? Al dueño Al productor ¿Por obra de quién? Del socialista De Correa Fíjate el despropósito Esto es tan elemental Y tan demostrable En los hechos Pero Diego ahí Eso demuestra también El poco compromiso De la empresaria No Es que no No le pidas Al empresario Compromiso El empresario Su compromiso Y esto Desde hace un momento Lo dice Lo decía El Papa Pionce El compromiso De un empresario Es invertir No hablen De esto De que el empresario Se convierte En una fuente De calidad No No son hermanas De la calidad Y tiene que ser Un empresario Que invierta Para ganar dinero Y ojalá Que lo que gane Reinvierta Eso es lo que hay que garantizar Que un empresario Gane plata Para que ese empresario Invierta Más empleo Mayor redistribución Eso Así funciona El mercado No a través De subir los sueldos Que el Estado Se mete en la empresa Privada Eso es regresivo Acabo de mostrar Hace un momento Y esto que te estoy diciendo No es retórica Es evidencia práctica Se lo ha medido En términos De lo que Cierto Los sectores Que fueron protegidos Por el corregismo Aumentaron márgenes No generaron empleo Hay nueve grupos Económicos Que Se han llevado Y digo entre comillas Se han llevado Yo creo que solamente Podemos tomar Evidencia rápida Con el famoso Acuerdo comercial Con Europa Del cual Correa Nunca estuvo de acuerdo La presidenta De la asamblea En su momento También estuvo En desacuerdo Pero el acuerdo comercial Con Europa Que se firmó Entre agosto Y diciembre Flash Fue sustentado En pragmatismo Teníamos más de 100 mil puestos De empleo Pendiendo de un hilo Y ese acuerdo Solamente en el crecimiento Del primer año Sin haber habido Una preparación previa Apertura de mercados Desarrollo de mercados Son 400 millones De dólares Adicionales En exportaciones Fíjate Te voy a hacer Una comparación Cuando Chile Firma el convenio Con los Estados Unidos Ellos esperan Tener un crecimiento Del 10% De las exportaciones Sobrepasaron El 100% El 100% Claro Porque cuando Abres un mercado De tamaño Y aun cuando Dicen que Chile Produce productos Primarios Tiene mercado Aquí Aquí el crecimiento Fíjate Aquí el crecimiento Aquí el crecimiento De las exportaciones Es mínimo ¿Por qué? Porque la estructura Productiva No es suficiente Pues La estructura Productiva No es suficiente ¿Por qué? Porque no hay suficiente Inversión ¿Y por qué no hay inversión? Porque este es un país Que no abre La propuesta De sector privado Ese es el gran reto De Moreno Moreno tiene que hacer Un gran esfuerzo Para darse cuenta De que el modelo Correísta Fracasó Empobreció A los ecuatorianos El mejor indicador De eso Y ojalá Moreno le lleven Porque parece Que no lo ve No lo entiende No lo lee Que solamente Coja la tasa De desempleo Al inicio Del final Del 2006 Y coja La tasa De desempleo Al final Del gobierno De Correa Es la misma Es la misma Quiere decir Que a pesar Del crecimiento Poblacional Bueno Tenemos igual La tasa De desempleo Y menos La tasa De crecimiento De Correa Es menor Al promedio De los años Pasados Es una tasa De crecimiento Menor ¿Qué mayores Indicadores Necesita para Comprender Que ese modelo Fracasó ¿Y por qué Fracasó? Entre otras cosas Porque Pensaron que el Estado Podía sustituir Al empresario privado Bajo La Anquilosada idea De que el burócrata Es moralmente Bueno Y el empresario privado Es malo Es malo Y ahí hay Pero el concepto Pero el concepto De Estado empresario Es un fracaso En el mundo entero El concepto De Y el tema Es este Muchas veces Se habla de apertura De mercados Y es el mismo Empresario Muchas veces Dice Si hay que abrir El mercado Para que yo Pueda exportar Pero que no me traiga Nada de fuera No quiere competir El caso De Pablo Campana En el mes De octubre En noviembre Pablo Estuvo recorriendo No sé cuántos países Ha viajado Creo que más Que Rafael Vicente Hasta el momento Pero viajó Y viajó Ofreciendo Un IVA Del Perdón Un impuesto A la renta Del 22% Regresó del viaje Y tenía una ley Que le decía El 25% Entonces Claro Hay dos agendas Hay dos agendas Claramente definidas Pero van a tener Que caer En el pragmatismo En algún momento Porque el Ecuador Está en una posición Geográfica Que no va a poder Permitirse No llegar A una apertura De mercado En este instante Y suena Políticamente raro Pero tenemos Una suerte De apertura de mercado Con los vecinos Tenemos un nivel De contrabando Absolutamente Inmanejable En gran cantidad De productos Eso es un libre mercado Por debajo de la mesa ¿Por qué no Buscar mecanismos Para corregir Las distorsiones Internas A la economía Solucionar el tema De la sobre rigidez Laboral Eliminar Esa famosa Paquetaza Que no es de Correa Es de Moreno Esa tasa arancelaria Y es una disposición De que Presidente Moreno Diga Usted Director General De Aduanas Elimine Bueno ¿Y sabes cuánto El recordado por eso? No ¿Cuánto es? El recordado me parece 40 millones 40 millones ¿Cuánto No, no Perdón 5 millones ¿Cuánto Ha dejado? ¿Cuánto ha complicado A la economía? No tiene sentido Entonces Son los Insentidos Ideológicos Que se van Más allá De la razón Son esos Impuestos Distorsivos Que lo que hacen Es dañar El ambiente De negocios Y ni siquiera Son rentables Porque Cobrar es más caro Es una cosa Que no tiene sentido Que no tiene ningún propósito ¿Qué debería Rodrigo Tener para pasar Cómo empatar Esto Con lo político? ¿Qué debería Tener el programa Económico Que pueda Presentar Doñel Zaviteri Que es la La que causó Diríamos La primera patada Del tablero Al inicio Del gobierno De Correa ¿No? Tuvo que irse Ortiz Porque dijo Esto no voy a hacer Pero En este momento Acaba de moverse El tablero Internacional Con un crecimiento Del riesgo país O sea ¿Será que se midió Por eso? Los efectos son inmediatos Coinciden Coinciden los momentos O sea No ha habido otro caso No ha subido Importantemente El precio del petróleo Ni ha bajado Ni han nombrado A Correa presidente Ni han nombrado A Correa presidente O sea No ha pasado mayor cosa Y el presidente De la asamblea Hasta hoy Sigue siendo Presidente de la asamblea No ha cambiado nada Más bien Lo que yo creo Que ya hay que pensar Un poco más Y tal vez Tómese en 15 días Tómese en 3 semanas Pero Pensemos en Mediano o largo plazo Pensemos Al menos 5 años Y planteemos claramente Doña María Elsa En su momento Hizo el ISD Del 05 al 2 De golpe Y luego le subieron Al 5 ¿Por qué no pensar Y decir Ok Vamos a bajar Gradualmente El ISD Hasta eliminarle No tiene sentido Que esta cosa exista Ni como registro Ni como registro No puede quedar No puede quedar como un registro Histórico Para los libros Ya Pero no No debería Pero no con un costo No con un costo Deberíamos pensar Pero cuando tienes registro Tienes burócratas Y burócratas Te cuesta Este es un problema Que te lo voy a topar Te lo voy a topar Al final Pero Es un momento De comenzar a pensar En políticas de Estado Olvidémonos No es importante Quien esté en el Ministerio De Economía y Finanzas El Presidente de la República Está alineado En este instante A una política Errada Probada Que es equivocada A nivel latinoamericano Que es el famoso Foro de Sao Paulo Castro Chavismo O como queramos llamarlo Pero Pensemos en Comenzar a girar O sea Si no puede girar de golpe Porque es muy brusco Ok Digamos en cinco años Vamos a salir de este modelo Y vamos estructurando No creemos nada maravilloso No inventemos el agua tibia Observemos Que pasó Con Chile Y hagamos Que está pasando con Perú Que ha pasado con Colombia Con todos los problemas Que han tenido los países Pero Si tenemos el caso De alguien tan radical Como el comandante Ortega En Nicaragua Con un acuerdo comercial Con Estados Unidos Pues yo creo Que es muy sencillo Pensar que el Ecuador Si puede tomar Un giro de timón Y aprovechar La ubicación geográfica Esta mega biodiversidad Que tiene el Ecuador Las bajas productividades Agropecuarias Y me topo el tema agro Porque el 60% De las exportaciones Están saliendo de ahí Y digo Con estas bajas productividades Con correcciones pequeñas Podríamos estar incrementando Un 10 15% Para irme Bien bajito Si dice 10-15 Es cualquier cantidad De empleo O sea Y me voy por temas Bien bajos Ni siquiera soy súper optimista O sea Modelo económico O Definitivamente Cambiamos de modelo económico Y modelo político Diego Ahí hay una disyuntiva Esto parecería Que tiene que ir junto Lo político Y lo económico En lo político Dependerá De cómo funcione Yo Soy de los que cree Que el Alianza País Se divide a ratos Pero actúan en conjunto Cuando se tienen que defender No se quieren ir Y van a hacer Todo lo posible Por controlar Estas escaramuzas Me temo Yo Suelo decir Que este sigue siendo Un relajo Bien organizado El presidente Lamentablemente Se ha gastado 20 puntos De su credibilidad Tenía 80 Hoy Llega un poquito Más Bajo del 60 Menos del 60 Bien Esto es malo Yo pensé Que el presidente Con todo ese capital Él podía haber tomado Decisiones Para reorientar Eso le da ¿Por qué? Porque tenía una gran legitimidad Moreno recogía El apoyo De Todos los sectores De todos los sectores De los sectores De la oposición De los que votaron Por Guillermo Lazo Sí, sí, sí Porque vota Se apoyaba a Moreno Entonces eso le daba A él una gran Gran legitimidad Todavía tiene tiempo Para corregir Y perdió más bien Parte de su partido Y ganó el resto Ganó el resto Sí Fíjate Francisco El Ecuador Pierde Porque No solamente Pierde La pérdida neta Pierde porque también Se robaron Las empresas públicas Creadas durante el Correismo Que son cerca de 25 Tienen un déficit De 1500 millones De dólares Plata perdida Todas Tú sabes que hay una empresa Que se llama Fabrec Que es una empresa De confecciones Ya que era la de las Fuerzas Armadas Antes Sí, ahora se llama Fabrec Ahora es Está entre las empresas Públicas Empresas públicas Una empresa Habitat Que construye casas Aparte de que tienes Otra empresa Que se llama Ecuador Estratégico Claro que también Sí Cerraron Y no nos dimos cuenta La empresa farmacéutica Nos dimos cuenta Hicimos una denuncia De cuánto se habían gastado Y se quedó ahí Se robaron Se robaron Hay gasto Hay embolcicadas Se embolcican Pame Tiene pérdidas Mira Cuando tienes empresa En pérdidas Y tienes empresa Con unos pasivos tan altos Y la necesidad De grandes inversiones Tú ruegas Que alguien te compre Y más o menos Se lleve Y bien gracias Que se lleve Porque ya no tienes Que poner más capital Si hay alguien más Pero si hay alguien Que va a poner Ah no Entonces ahí quieren Regresa la cara Y entonces va a pasar A Gamavision Gamavision tiene Acumuladas pérdidas Que triplican El patrimonio El patrimonio Sí Hay que agradecer Si hay algún empresario Que quiere Agarrar el negocio Hacerse cargo De los pasivos Y capitalizar Y poner la plata Supongo que será Buen negocio Por las frecuencias Por la audiencia ¿No? Eso Por la representación Por la marca Que es lo que vale Un canal de televisión No vale Por los equipos Pero no ¿Vale? ¿También le destrozaron A la marca? Puede No No sé Habría que evaluar No sé Puede ser Puede ser Pero ¿Qué hacemos El gerente de medios públicos? ¿Qué van a capitalizar? ¿Quién va a capitalizar? Pues señores Con la plata del Estado Con la plata De los ecuatorianos ¿Quién? Con la plata De los ecuatorianos Que usufructúa el Estado Que usufructúa el Estado ¿Qué sería lo sensato Presidente Morales? Serra esas empresas Pues Si alguien que quiere Llevar Tame Vea señor Tome Lleve Tame ¿Sí? Estoy diciendo Lo que en términos empresariales Uno haría Si yo tengo una empresa En esos niveles Es conciencia Pero si uno dice El problema no es Que la empresa como tal Sino claro Uno ve la lista De los pasajes Que han regalado ¿Cuántos viajaban gratis? ¿Por qué? La señora presidenta La ministra Duarte Con familiares De su esposo Me parece Viniendo con giras Y todo Canjeando Canto por pasajes Bueno Viniendo de la Argentina ¿Por qué? No hay suerte Que aguante ¿Por qué sucede eso Francisco? Porque es de empresa estatal Pues Por más que le digan Que tiene administración Depende del estado Y así funciona el estado El Correa le quitó La administración A la FAE La FAE pensaba Que era A la línea propia Pues Los mismos déficit Tenías Porque viajaban gratis Pues Y porque los militares Llegaban a la fila Y tenían preferencia Por sobre los pasajeros Que pagaban Su ticket Bueno Lo que era Es con la FAE Pasa a ser Con el Correísmo El problema es estructural Es un problema De concepción O sea cuando hay canciller Que agarra el avión de estame Y se va Bueno La canciller No se va en el avión de estame No no La actual Pero el anterior Se fue en el avión de estame Ahora Dejando parado Hay la constatación De que la señora Espinosa Viaja En el avión presidencial Gastándose Un dineral Para que Para que le nombren a ella Presidenta De la Asamblea De Naciones Unidas ¿Qué significa ser presidente De la reunión? Presidente de la reunión Es un acto honorífico Leopoldo Benítez Vinuesa Fue presidente Dirigió Es algo que Quiero encargar Un tema honorífico Con un detalle Francisco ¿Tú crees? ¿Tú crees Que Los países Van a votar Por una Por una Aliada Castro Chavismo A la presidencia De la Asamblea De Naciones Unidas No, no tiene sentido Rodrigo Se nos está yendo el tiempo Pero quisiera que nos des Sí Unas luces De una salida Tanto política Como Vinculada A esto Porque Alguna gente dice Lo que pasa es que Si Serrano se va La fortaleza Queda un poco así Media La fortaleza Primero Lo que dice Diego es real Los señores Están usando La canciller Usa el avión presidencial No porque es la canciller Sino porque es la delegada Del presidente En temas internacionales Entonces todos los temas Internacionales Son responsabilidad directa Del presidente Moreno Yo creo que es un momento En el cual el sector empresarial Debe Reagruparse Reconsolidarse De ser necesario Y plantearse una realidad Nueve de cada diez empleos Salen del sector privado El cien por ciento De los impuestos Salen del sector privado Quien sostiene al estado Es el sector privado Señor presidente Decirle En un acuerdo general Señor presidente Lo que hay que hacer Es esto Estas son las líneas O si no La situación es Nosotros también Tenemos que tomar una decisión Y decirle Hasta aquí llega Porque ya hemos tenido Muchos emprendedores Que lo que han hecho Es agarrar sus cuatro fierros Y emprender viaje A Perú A Brasil A Colombia A Panamá A Costa Rica O sea Ese tipo de emprendedores Que están emprendiendo Viajes Buscando mayores seguridades Mayor seguridad jurídica Estabilidad tributaria Reglas claras En materia laboral Con donde haya equilibrio En derechos Yo creo que Están haciendo Lo que ellos creen Están creando empleo Y están invirtiendo Entonces ya es un momento En el cual hay que plantearse Y decir Ok Tenemos esta posibilidad Y lo que requerimos Es estos cambios Porque si no se dan estos cambios Nosotros no podemos comprometer Ni siquiera sostener El empleo que está viviendo En este momento Diego ¿Es salida política esto? Mira Quisiera Quisiera exigirle Al presidente Moreno Que rompa Con los que le llevaron Mira A ver Yo quisiera rescatar Le oí hace unos días En una entrevista A Giselle Molas Ya Digo esto Por simplemente Una observación De análisis Ya Que dijo Lazo Lazo dijo Yo no voy a hablar Del tema Político Él recibió Un Una Yo diría Una Agresiva Acusación De que había hecho Un acuerdo político Con Correa Lo cual me parecía Descabellado Y creo que Por lo menos aquí en Quito Pero puede impactar Bueno Pero no nos cae De esta cosa así Me parece una cosa Descabellada Pero él dijo una cosa Me parecía interesante Yo no voy a hablar De eso Yo voy a hablar De los temas De la economía ¿Por qué? Porque ahí está el problema Fundamental Francisco Y Moreno Nos tiene entretenidos En que él Le lanza a daros A Correa Y todo el anticorreísmo Aplaude diciendo Está Nos está reivindicando Frente a lo que Correa nos Estos 10 años Y eso es una cuestión Secundaria Es irrelevante Lo de fondo es Que si Moreno Le petardea No queremos que juegue No queremos que juegue Haga No queremos que le esté Lanzado a daros A Correa Si le va a lanzar A daros Haga Lo contrario Que Correa hizo Pues No lo mismo Porque si no es una farsa Entonces ¿Cuál es la salida política? Que los ciudadanos Que los gremios Empresariales Que los dirigentes Políticos Hablemos De los temas De la economía Y le exijamos A Moreno Cambios en la economía Porque la sociedad Francisco Tiene que exigir Tiene que tomar Actoría No puede ser aquí Que la actoría Sea En la asamblea Donde están Entre que figuretean Entre que buscan cámara Entre que quieren salir En el lote de la una A la tarde No Eso es irrelevante Para el conjunto De los ecuatorianos Pero es la verdad Es lo que está pasando En la asamblea Es lo que está pasando En la asamblea Es lo que es la asamblea Y una muerte cruzada De ahí no sale nada No sirve Resolvamos el tema De la economía Ya Presidente Como abstraer Lo económico Y lo político Oiga Resuelva ¿Por qué digo Que es imposible hacerlo? Porque el presidente Todavía tiene el peso La credibilidad Menor que la que tuvo Hace unos meses Pero todavía La tiene como para Poder incursionar eso ¿Qué maravilla sería Que el presidente Moreno Decida cerrar Todas esas empresas públicas Y aparte de eso Tener un fiscal Que decide Tiene este consejo De participación ciudadana Y con esto quisiera Añadir otro elemento A la política Yo tengo confianza En el consejo Yo tengo confianza En el consejo No en todos Me alegro que la señora Gallegos no fue nombrada Creo que el señor Zavala Ha tenido Su filo Correísmo Pero tampoco Digamos que fue un Succionario del Correísmo Claro Que puede haber tenido Alguna cercanía Pero digamos En el caso Pero que puede actuar También En el caso Fíjate César Trujillo Puede tener Que tenga Un hombre íntegro Y su íntegro Puedes tener diferencias Con él Tranquilamente Pero uno dice Ahí uno confía En que pueda ser Yo le conozco A Trujillo Desde hace muchos años Y si hay Alguien Si hay un hombre íntegro En este país Hay muchísimos más Muchísimos Pero digamos Que ahora Porque él está En esa posición Uno tiene que decirlo ¿Y por qué Tengo que decirle? Por el Adyecto Insolente Comentario De la señora Rivadeneira Refiriéndose A la edad Como que fuera Es un demérito Hay jóvenes Como ella Que quisiera llegar A tener un poco Las características Que él tiene ahora En sus 87 años Que las tuvo Desde hace muchos años Que es ahorro Bueno Con esta Apología Me decía A Julio César Yo que confío Está ahí Pablo Dable Que es un hombre Sí Está Lucho Macas ¿No? Y que además Con la cosa Perdón Luis Hernández Está Lucho Hernández ¿No? ¿Y qué pasa Con esta comisión? Tiene un soporte popular Sí tiene Trujillo tiene Un avínculo Con los estados populares Macas los tiene Hernández también tiene Sí Entonces Este soporte popular Le da también Plataforma Le da plataforma Política Y yo creo Que es importante Que lo que haga Ese consejo Ayude en términos De la moralización Y dejar Sentado La fase De distincionalización Y estoy confiado Además que van a poner Un fiscal Y que le saquen También al contralor Porque el contralor Es el hombre de poli Hay que nombrar Hay que nombrar Hay que nombrar Ya a un contralor Que sea otro Que sea un independiente No creo que pasen Por nombrada Oye Bueno sí ¿Tú crees que? Si lo que ha estado haciendo esto Es Arrando la mano Bueno Fíjense que De los momentos Más tensos Se puede uno Sonreír Dos invitados Que conversan Que están claros En lo que se debe hacer Y yo diría Si hay salidas Si a ratos Uno dice ¿Qué hacemos? ¿No? Si hay salidas Vamos a terminar El programa Esto estará Nuevamente a su disposición A partir de las 3 de la tarde Les estaremos pasando Por las redes sociales Por Whatsapp Y por sus correos electrónicos Gracias a estos Casi 8 mil Suscriptores Que ya Tenemos Así es que Nos estamos encontrando El día lunes Muchas gracias 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 Un beso Sentimos Lo que la gente siente Amor Desamor Alegría Sí Altyazı